El Hostal está ubicado en el centro histórico de la ciudad de Cuenca. Es un hotel colonial muy confortable con una atención familiar. Las habitaciones son amplias. Baño privado, televisión, sat, teléfono, internet. Te invitamos a conocernos y a conocer Cuenca Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com